La política hoy creo que es noticia y tiene que ver no sólo con lo que ocurre en el Frente Opositor, sino también con lo que va a ocurrir en esta convención del Frente Renovador el próximo fin de semana. Estamos conectados con Jorge Donofrio, que es además del Ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, es hombre, Sergio Massa. ¿Cómo te va Jorge? Raúl Vázquez te saluda aquí en la trinchera, ¿cómo estás? ¿Qué tal Raúl? Muy buenos días y muy feliz día también. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Vos sabés que la noticia del día y la noticia de estos días tiene que ver con esta suerte ya de ruptura, de crisis que se está dando en la coalición opositora, sobre todo en el PRO, donde Macri parece que abandona su centralidad y definitivamente se va para el lado de Patricia. Pero más allá de preguntarte esto, te voy a preguntar si sentís definitivamente que este caos en el Frente Opositor beneficia de alguna manera a las aspiraciones de Massa. A ver, yo creo que el análisis es mucho más profundo, ¿no? Yo creo que quienes integramos el Frente de Todos y en particular quienes estamos hoy en el Frente Renovador, tenemos una responsabilidad. Primero, con quienes firmamos un contrato en el 2019 y nos votaron y con los que no nos votaron también para resolver el premio de los argentinos. Y además nos proponemos firmemente renovar ese contrato y para eso lo primero que tenemos que explicitar es un programa. De la misma manera que lo está expresando Sergio Massa y lo ha expresado también la compañera Cristina Fernández de Kirchner, lo que tenemos que establecer es hacia dónde vamos y después definir cuál es el mejor intérprete para llevar eso adelante. Lo que está en juego hoy en la Argentina es muchísimo, se juega mucho más que una elección, se juega el destino de la Argentina y para eso lo que vemos es que más allá de que hoy se puede observar, por lo menos en las encuestas, que hay una preferencia por tercios, claramente hay dos modelos, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos para que sin lugar a dudas tener la mejor explicación y la mejor oferta de ese modelo que expresamos. En ese sentido está claro que Massa de alguna forma está presionando, si se quiere, para que no haya paso. Y ayer una persona que está junto a él, obviamente, hablo de Morón en la Cámara de Diputados, dijo que estaba alto de algunas cuestiones que mientras Massa laburaba, lo demás estaban hablando de sí mismo. ¿Esta presión se va a hacer mucho más latente este fin de semana? Mirá, así como lo expresamos nosotros del Frente Renovador, que debemos encontrar una síntesis para poder ser muy claros con la sociedad, también lo están expresando los gobernadores, hoy lo van a estar tratando en el CFI, lo ha expresado también distintos sectores de quienes hoy componemos el Frente de Todos, y evidentemente esto se contrapone con la irresponsabilidad de algunos que plantean cuestiones personales o de merecimiento o de reconocimiento, vaya a saber a qué, y obviamente contribuyen al desorden político. El desorden político impacta directamente en el orden económico que estamos construyendo con precariedad día a día, pero con mucho éxito. Bueno, ahí permítame plantear que la inflación va a llegar a un 10% este mes. Digo, no sé cuál es el orden económico. A ver, claramente la Argentina podría haber estado estallado por todos lados, y hoy tenemos un sistema productivo que está no solo funcionando, sino creciendo, tenemos un... ¿Tú me estás hablando de la Argentina? Sí, sí, por supuesto. Fíjese los datos de crecimiento, por ejemplo, 24% en la industria automotriz y que se incrementaron 19% las exportaciones. Yo lo que claramente digo que más allá de que la desocupación... No, no, déjeme terminar la idea, y eso claramente es los problemas a resolver, tanto la pobreza como la inflación. Yo no digo que está todo bien. Yo digo que hay que trabajar en explicitar cuál es el programa y cómo lo vamos a hacer. Porque la verdad, creo que ya es ocioso explicar por todo lo que pasamos en la Argentina, pandemia, guerra, pero también tenemos que hacernos cargo de los errores que cometimos nosotros en el ejercicio del gobierno, que tuvo que ver con una mala negociación con el fondo, y que eso hoy nos tiene contra las cuerdas. Pero bueno, estamos trabajando para primero fortalecer las reservas, poder salir de esta crisis financiera, que no es una crisis económica como la del 2001, y poder empezar a recuperar lo más importante que necesitan los argentinos hoy, que es la calidad del salario, porque hoy hay empleo, pero es de baja calidad. Tal cual. Yo le preguntaba sinceramente porque a mí me importa más que la gente compre autos que la gente puede acomodar, digamos. Porque uno puede acomodar los números de acuerdo a lo que quiera decir. Usted me plantea que hay 24% más en la industria automotriz, se lo puedo comprar, se lo puedo entender, y puedo decir que es así, pero digo, hay un 50% de pobres. Prefiero hablar de la gente que no tiene para comer que de la gente que se puede comprar un auto. Y más allá de eso, también uno puede acomodar lo que sucede en el mundo a gusto y piachere, porque la misma guerra y la misma pandemia la está pasando Chile, la está pasando, o la pasó Uruguay, o la pasó Paraguay, donde la inflación que ellos tienen anual es la que nosotros tenemos mensual. Claro, pero nosotros partimos de un endeudamiento de 54.000 millones y en una economía bimonetaria la ausencia de dólares genera inflación. Por eso nosotros estamos hablando que sobrellovido mojado. Ahora, claramente coincido con usted en que, y ahí es donde viene el error por ahí en tu mirada, yo no hablo de que estamos bien porque hay gente que se puede comprar autos. Yo digo que este 19% de exportaciones y el crecimiento del 24% habla de que hay más empleo y hay más demanda. Lo que claramente estoy diciendo también que esa cantidad de empleo que se ha logrado tiene que tener mejor remuneración, con lo cual el paso siguiente que tenemos que dar es, luego de la estabilidad económica, que el reparto de la riqueza sea más equitativo. Eso significa mejorar la calidad del empleo. Y obviamente que ese 50% de, casi 50% de pobres que hoy tenemos en la Argentina hay que revertirlo porque eso no es ni siquiera problema de un gobierno, sino el fracaso de la democracia misma. Pero estoy absolutamente convencido que los problemas de la política se arreglan con más y mejor política y no con antipolítica. No, eso desde ya, eso desde ya. Supongamos que es posible que no nos pongamos del todo de acuerdo en el diagnóstico. ¿Qué hace a la ideología o a lo que pueda pensar cada uno? Y en eso yo lo respeto absolutamente. Me gustaría hablar un poco del futuro. Para usted, su pálpito es que Massa será candidato único o no? Porque está aguado detrás, ¿no? Que parece que fuera a ser parte del caballito que va a plantear Cristina para las próximas elecciones. A ver, yo lo que digo es que nosotros no ponemos el carro delante del caballo, no decimos que tiene que ser Massa Muerte. Lo que decimos es que nuestro espacio debe expresar un candidato único. Luego que expresemos el programa, vendrá el momento de definir quién es el mejor candidato y ahí discutiremos esa alternativa. Personalmente y desde nuestro espacio, obviamente creemos que tenemos para aportar un gran candidato como es Sergio Massa, pero no es que planteamos que es lo que nos gusta a nosotros o nada. Y ustedes plantean que puede llegar a ser una elección de tercios, como muchas veces o como desde hace bastante tiempo que venimos escuchando con Millet siendo protagonista. O inclusive hasta el candidato más votado, ¿no? Usted sabe que hay, obviamente hay muchos que se dedican a hacer análisis de encuestas y hacer todo tipo de estudios. Yo particularmente creo que va a venir un momento más reflexivo por parte de los votantes porque, fíjese que cuando uno recoge, y esto no se puede negar, que hay mucha gente que expresa hoy su enojo a través de la adhesión a la candidatura de Millet, pero cuando se los confronta con las políticas propuestas por ese sector, no están del todo de acuerdo, con lo cual creo yo, y esto sin ningún fundamento científico, simplemente pálpito de la política, creo que va a venir un momento más reflexivo, pero creo que todo esto se va a empezar a acomodar en el momento en que estén las candidaturas de cada uno de los espacios y sepamos a qué atenernos, ¿no? Porque no es lo mismo plantear cinco candidaturas que una sola dentro del frente de todo, no es lo mismo lo que expresa ni Larreta, ni Bullrich, ni Morales, ni cualquier otro candidato del espacio, y habrá que ver cuál en definitiva es el candidato para ver cómo se acomoda todo el resto. Usted sabe que yo escuché esta mañana, me gustaría consultarlo porque no sé si puede ser así o no, pero yo lo escuché y me parece interesante el análisis, que esta idea de masa presionando para que no haya paso, masa jugando para ver si puede ser candidato único o no, pero en definitiva jugando sus fichas para ser precandidato, y además la figura de Larreta avanzando en lo que es la interna de Juntos por el Cambio, es parte de una suerte de conversación o alianza en las sombras entre Larreta y Masa. ¿Qué le responde eso a usted? No, a ver, a nadie le escapa, ni nadie... Son amigos, sí, eso está. Son amigos, ahora... Sí, 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 pero digo algo más profundo, ¿no? Yo tengo muchos amigos de Huracán y jamás pactamos que empate el ciclón y el revisto, no, 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 no pasa por ahí. De hecho, me parece que lo que necesita sí la Argentina es más diálogo, más racionalidad, independientemente de lo que exprese cada uno, porque independientemente de quien gane esta próxima elección, va a haber que ponerse de acuerdo en cuatro o cinco puntos que van a requerir de grandes mayorías, ¿no? Porque la Argentina requiere algunas tomas de decisiones, como por ejemplo, cómo se va a enfrentar el tema de la deuda, cómo afrontar la cuestión del litio y de la minería en general, en fin, hay muchísimas cuestiones que la Argentina requiere diálogo y acordar. No como hoy que tenemos, por la situación que ya tenemos barajada, las legislaturas cerradas, el Congreso cerrado, que hoy la gente no puede escuchar propuestas, sino que escucha gritos y peleas, y me parece que ahí es donde estamos fallando desde la política. Te sabe que hace un ratito yo hablaba con un analista político y terminamos tristemente coincidiendo que estábamos hablando justamente demasiado de política y muy poco de los problemas de la gente. Analizábamos la movida de la reta, esta cuestión de cómo Patricia Bullrich no va a acatar lo que dice el Congreso del PRO, analizábamos de qué manera se va a plantear más a partir de este próximo fin de semana, cómo estaba jugando Cristina, bueno, analizábamos un tablero de ajedrez y lamentablemente ninguno de los dos, a partir de lo que sucede con la política, planteaba lo que realmente le está pasando a la gente, que la está pasando mal, más allá de diagnósticos del suyo o del mío o del agente o de quien sea. Hay gente, hay gente que la está pasando mal. Necesitamos que se ocupen de eso. Ninguna duda, por eso, y acá creo que podemos llegar a coincidir, la gente le importa muy poco las peleas de los dirigentes, la gente lo que quiere es que le digamos por dónde vamos a ir y por eso nosotros sostenemos que lo más importante es el programa explicitado y no la discusión de cómo se construye un candidato o cómo se reparten los carguitos en una lista. Así es. Mi amigo, le agradezco mucho, en principio, que nos haya atendido, segundo, con el respeto que ha respondido a cada uno de los cuestionamientos, así que le agradezco y bueno, nos veremos y seguramente nos cruzaremos en alguna nota por ahí. Dale. Sin ninguna duda, te agradezco yo por el espacio y me parece que lo que tenemos que aprender en la Argentina es que quien no piensa como uno es simplemente un adversario y un enemigo. Y que además no va a ser 100% a favor y 100% en contra. Tenemos que primero identificar aquellas cosas que nos unen. Así es. Abrazo enorme, Jorge. Gracias a vos. Era Jorge Donofrio, bueno, ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.